Tú me dices que yo, rápido a ti te lo doy Solo dame una hora en cuando salga, yeh Tú me dices si yo, rápido a ti te lo doy Solo me dame una hora, eh Dime que tú estás haciendo, oh, si tú no andas sola Eh, eh Hablame claro y dime si tú quieres Que te llenes de placeres Por tocar de dentro este hombre se muere Porque tú eres la única que hace que todo esto se alteres Mándale ubicación Para yo llegarte sin precaución Métete la mano pa'l pantalón Nene, que pa' mí tú eres una bendición, yeh, yeh Dime si nos vamos Pa' ver si nuestro cuerpo juntos combinamos Que tenemos la química, tú y yo ensamblamos Solo deja que te veas y después hablamos Réal